Dice la Palabra de Dios, en San Marcos capítulo 14, versículo 32, en the Word of the Lord states in Mark chapter 14, verse 32. Y vienen al lugar que se llamaba Gesamaní, y dice a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y toma consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse, y les dice, está muy triste mi alma hasta la muerte, esperar aquí y velar. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y lloró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles, traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar, para que no entráis en tentación. El espíritu de la verdad es presto, mas la carne enferma. Then they came to a place which was called Gesamaní, and he said to his disciples, sit here while I pray. And he took Peter, James, and John with him, and he began to be greatly troubled and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch. He went a little further and fell on the ground and prayed, if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. Then he came and found them sleeping, and said to Peter, Simon, are you sleeping? Could you not watch one hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Father, we bless you, and we thank you for your word. Padre, le bendecimos y le damos gracias por su palabra. Le damos gracias que es su palabra lo que nos ha abierto nuestros ojos espirituales. And we thank you that it is your word that has opened our spiritual eyes, dear God. It is your word that has helped us to understand your purpose for our life. Y ha sido su palabra que nos ha ido a llegar a comprender su propósito para nuestras vidas. So, en esta mañana, yo le ruego que toquen nuestros corazones una vez más. And so, this morning, I pray that you would touch our hearts once again. And I pray that you would give us that peace that passes all understanding. Y le ruego que nos dé la paz que sobrepuja todo entendimiento. Rogándole, bendito Padre, que el Espíritu Santo nos muestre aquello de lo cual usted habla en nuestros corazones en esta hora con comprensión. And I pray that the Holy Ghost would reveal unto us that which you show us, dear God, giving us that understanding. And I pray that, dear God Almighty, that you not allow the enemy to rob us of your word. Y le ruego, bendito Dios, todopoderoso, que no permita que el enemigo nos robe de su palabra. Sino que atamos de ladrón, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. But we bind the tip and we cast them out of this place in the name of Jesus of Nazareth. And I pray, dear God, soften our hearts to receive your word. Y le ruego, bendito Padre, eso avisa nuestros corazones para que podamos recibir de su palabra. Y al recibir de su palabra, yo le ruego, bendito Padre, que la retengamos en nuestro corazón. And as we receive your word, I pray that we would retain your word in our hearts, my Father. I pray that in the mighty name of Jesus of Nazareth, Lord, revive us. And give us that hunger and that thirst for more of you. Y yo le ruego, bendito Padre, que usted nos aviva. Y nos de ese hambre, esa sed para más de usted. Y le damos gracias por todo lo que usted cumple en nuestras vidas, en este día. And we thank you for all that you've fulfilled in our lives today. Y por eso declaramos una vez más que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Desde ahora y para siempre, hallelujah. And that's what we declare once again today, that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory. Forever and ever, hallelujah. Amen and amen. I've been titled this message, Not My Will. El ente te lao este mensaje, hermano, no mi voluntad. You know, each one of us has a will, okay? Cada uno de nosotros tenemos una voluntad, ¿verdad? We can choose what we want to do with our lives. We can live for God. We can live for the world. Podemos decidir que es lo que podemos hacer con nuestra vida. Podemos vivir para el mundo. Podemos vivir para Cristo, hermano. Las decisiones de cada uno de nosotros, ¿verdad? And that decision is left up to each and every one of us. You know, God will give us guidance on how to live. Dios nos da la guianza en cómo nosotros debemos de vivir, hermano. Pero está en nosotros si queremos aplicar el consejo de Dios en nuestra vida. But it's up to us if we want to take God's counsel and apply it to our lives. But at the end, we know that for everything that we do in life, there are consequences. Pero al fin sabemos que todo lo que acontece en nuestra vida tiene sus consecuencias, hermano. Muchas veces las consecuencias pueden ser de bendiciones y en muchas ocasiones pueden ser de derrota, hermano. And many a times the consequences may be a blessing upon our lives. And many a times it may be a defeat or disaster in our lives. But the choice is ours. But la decisión viene siendo de nosotros. Now here we have Jesus, okay? He's of the garden of Gethsemane. Y aquí tenemos a Cristo, se encuentra en el jardín de Gethsemane, hermano. Y ha llegado la hora que tiene que entregar su vida por usted y por mí. And the hour has come that now he's going to turn his life in and give his life for you and for me. And he's in agony. Está en agonía, hermano. Now, understand that he took his 12 disciples with him. Entiendele, traba a los 12 discípulos con él. They had just finished their last supper, acaban de tener la última cena. They sang some songs and some hymns, cantaron los himnos. Y ahora están en el jardín. And now they're at the garden. And he tells nine of his disciples to wait at this certain spot. Y le dice a nueve de sus discípulos que detenga en esta parte del jardín, ¿verdad? Y toma a los otros tres que vienen siendo los más cercanos a él y se los lleva con él. And he takes the other three that are his closest, his inner circle, and he takes them with them. And he commands them to watch. Y les manda que esperen y velen, hermano. You know, God commands his children to watch. Dios manda a sus hijos que velen, hermano. And many a times the flesh seems to get in the way. En muchas ocasiones la carne se atraviesa, hermano. Porque de cierto siempre hay una lucha entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Because there's always a struggle between the spiritual man and the carnal man. You and I have a spiritual man within that has been born again if we are born again Christian. Usted y yo tenemos un hombre espiritual que mora dentro de uno, hermano. Que ha sido nacido de nuevo si verdaderamente nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos nacido de nuevo. Pero también tenemos el hombre viejo, hermano. Que debía de haber sido sepultado en las aguas de bautismo. But then we also have the carnal man that should have been buried in the waters of baptism. And that carnal man always wants to have dominion in our physical body. Y el hombre carnal siempre quiere tener dominio en nuestro cuerpo físico. El hombre carnal no quiere nada que ver con Dios. Le gustan y le encantan las cosas del mundo. The carnal man has nothing to do with the things of God. Nothing to do with anything that's spiritual. His desire is the flesh and the worldly thing. The spiritual man on the other hand. El hombre espiritual en la otra mano. El hombre espiritual busca de Dios. Quiere estar en la presencia de Dios. The spiritual man seeks God. And he wants to be in the presence of God. He wants to do the will of God. Quiere ser la voluntad de Dios. Y hay una lucha entre los dos. And there is a battle. There is a war. There is a fight. The struggle between both of them. Hay una lucha y una guerra hermano. Y hay un discordio. Al que alimentes más. Ese es el que va a guiar tu vida. And the one you beat the most. Is the one that is going to rule one's life. Hello. If we as Christians become real flesh sheep that all we don't care about the things of God anymore. Then you know who's ruling your life. Y si nosotros como cristianos nos volvemos carnalones hermano. Entonces. Que ya no nos importa tanto las cosas de Dios. Yo le digo quien está en control de esa vida. Es el hombre carnal. Porque el hombre espiritual como que ya lo ataron y lo movieron a un lado. Because the spiritual man seems like he has been bound and he's been set aside. What once used to be a thriving spiritual person is now a dead spiritual person. El que antes era un hombre espiritual bendecido en la presencia de Dios. Ahora es un hombre espiritual derrotado en esa persona. Understand that our spirit man. He wants to have communion with God. Understand that our hombre espiritual quiere tener comunión con Dios. Pero el carnalón no lo deja. Porque el carnalón quiere andar haciendo muchas otras cosas. Que son del mundo. But the carnal man will not let the spiritual man have that communion. You see because the carnal man he wants to do all these worldly things. He wants to go out there and do the things that are pleasing to the flesh. Porque el hombre carnalón quiere hacer aquellas cosas y andar haciendo aquellas cosas que le agradan a la carne. Y no solo eso. Y no solo eso. Y no solo eso. El carnal man has a tendency of numbing. Numbing. Our desire for God. Y no solo eso. El hombre carnal tiene el costumbre de endormecer. Hello. Nuestro deseo para Dios. Que cuando antes buscábamos la presencia de Dios. Ahora ya no le buscamos. When before we would seek the presence of God. Now we don't care if the presence of God is there or not. Because I'm going to do my thing. Ahora ya no me importa porque you know. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer con mi vida. I can't put it in the other easier way. Okay. No se lo puedo dar de una manera más fácil hermana. But that is really what happens in our life. Pero en realidad es lo que acontece en nuestras vidas. You see Jesus was expecting for his disciples to back him up. In prayer. Cristo estaba con esta esperanza que sus discípulos iban a apoyar en oración también hermano. Cuando les dijo usted trequense aquí y velen conmigo. Yo voy para acá. When he said you three wait here and watch and pray. And while I go over here. And I'm pretty sure they heard him in that agony that he was in. Y yo estoy más cierto seguro que los discípulos Pedro, Juan, Andrés oyeron en la agonía en la cual se encontraba Cristo hermano. Porque el Señor sabía lo que iba a acontecer. Because Jesus knew what was about to happen to him. And he was in agony and he needed someone to pray to lift him up. Not that God needs anyone to lift him up. But he was in the flesh just like you and I. Y no es que Dios necesita alguien que lo levante hermano. Pero buscaba a aquellos que la apoyaran hermano. Era también como un tiempo de una lección. And it was also like a time of teaching. I mean Jesus had told his disciples more than once I am going to be betrayed and I am going to suffer and I am going to be killed. And they could not comprehend that. A un Cristo le dijo en más de una ocasión a sus discípulos le decía yo voy a ser traicionado. Yo voy a ser crucificado. Crucificado y voy a morir. Pero los discípulos como que no les entraba hermano. No comprendían lo que se le estaba diciendo. Y esas mismas palabras se repiten en este día. And those same words are repeated today. That there's those that call themselves Christians. They have no slightest idea of what Jesus went through. Que no comprende lo que aconteció con Cristo. Ellos piensan que no es un monito que acaba de salir del salón de belleza colgado en una cruz. They see Jesus as just some figure hanging on a cross that just came from the beauty salon. Without realizing that for us he was tortured. Sin realizar que por nosotros Cristo fue torturado. Y él dijo no mi voluntad más la voluntad de mi padre que se cumpla. And he was bold enough to say oh even though I would wish for this cup to be passed from me. But not my will but my father's will be fulfilled. Aunque él quería que la copa se le pasara hermanos. Pero al fin dijo no mi voluntad. Y lo dijo dos veces. And he said it twice. But yet the disciples didn't understand. Pero los discípulos no comprendían hermanos. Hay ocasiones que nosotros no comprendemos tampoco. There's times when we don't even understand ourselves. When we fail God. Many times it's because we don't understand what Jesus did for us. Cuando nosotros le fallamos a Dios. Porque muchas veces no comprendemos lo que Cristo hizo por uno hermano. Y por eso hacemos lo que hacemos. And that's why we do what we do. You understand that Jesus was all alone. Entiende que Cristo estaba solas hermano. He was rejected by man. Fue rechazado por el hombre. He was abandoned by those that he chose to be his 12th disciple. Fue abandonado por aquellos los 12 que eligió para que fueran sus discípulos hermanos. There has been times that in Christianity. Christianity has abandoned Jesus Christ. And even right now Christianity is basically abandoning Jesus. Ha habido tiempo en el cristianismo que han abandonado a Cristo como ahorita. En el cristianismo ha abandonado a Cristo hermano. Porque ya no es de Cristo ahora es de complacer la gente. Because it's no longer about Jesus. Now it's about pleasing the people. Making sure that the people feel good. And that you don't tell them about sin. Because that's not going to make them feel good. Que no les digas del pecado. Porque eso no lo va a hacer que se sientan bien. Entonces tienes que decirle algo bonito. Que es un error hermanito. Oh it's just a mistake you made my little brother. No it isn't. It's called sin. No es. Se llama pecado hermano. Isaiah 53.3. Esaías 53.3. Have you ever read the book of Isaiah? Nunca leo el libro de Esaías hermano. Where it describes to us what happened to Jesus. Donde escribe a nosotros lo que le acontecio a Cristo hermano. Antes de que aconteciera. Before it even happened. But in Isaiah 53.3. This is what it talks about him. And this is what is happening to him now. En Esaías 53.3. Describe lo que le iba a acontecer a Cristo. Y lo que le está aconteciendo en ese momento hermano. Que dice despreciado. Desachado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios. Y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. He is despised and rejected by men. A man of sorrows. And acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised. And we did not esteem him. Surely he has borne a grief. And carried our sorrows. Yet we esteem them stricken. Smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And by his strife we are healed. See Jesus was fulfilling a prophetic word that had been spoken by the prophets many, many years before. Cristo estaba cumpliendo la palabra profética que se había aún profetizado por los profetas antes, años anteriores hermanos. Aunque iba a cumplir la voluntad de Dios that he was going to fulfill the will of God. You see the Lord in his agony knew what was going to happen to him. El Señor en su agonía sabía lo que le iba a acontecer a él hermano. But then God sent an angel to strengthen him to go through that process. Pero Dios le envió un ángel para fortalecerlo para que pasara por ese proceso que tenía que pasar hermano. Y todo lo hizo por el amor que Dios tiene por nosotros. Y todo lo hizo por el amor que Dios tiene por nosotros. And he did it because of the love that God has for us. Because it is written. It doesn't say Jesus loves you. It says for God so love the world. Aún no dice que Cristo te ama. Dice por tal manera vos Dios al mundo. Que envió a su Hijo unigénico a morir por nosotros. That his son has only begun son to die for us. That we would not have to spend eternity in the lake of fire. If we did not want to we could be with Jesus forever. Que no tenemos que pasar nosotros la eternidad en el lago de fuego. Aún si no queremos porque tenemos la oportunidad de pasar la eternidad con Jesucristo hermano. La decisión es de uno. La voluntad es de uno. The choice is ours. The will is ours. Where do I want to spend eternity? ¿Dónde quiero yo pasar la eternidad hermano? But even in his agony. You know the psalmist says in Psalm 22. One day a una en su agonía. Dice el salmista en el salmo 22.1 hermano. Understand this is before it even happened. Entiéndale estas son palabras de Dios antes que acontecieran hermano. Que dice en el salmo. Dios mío Dios mío. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? My God, my God. Why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? And from the words of my groaning. He was groaning in agony. Estaba hermano en dolor. En agonía. Pero aún tenía que cumplirse. Porque si no se cumplía. Ni ustedes y yo tuvieran más que en este día. But these things had to be fulfilled. Because if they weren't fulfilled. You and I wouldn't be here today. You see. Christ had to choose between what he wanted. And what was expected of him. Y Cristo tenía que elegir entre lo que él quería hermano. Y lo que se esperaba de él. Porque que dice en el versículo 36. Because what does it say in verse 36. He decía. Abba Padre. Todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso. En pero no lo que yo quiero. Sino lo que tú. Because he said in verse 36. And he said. Abba Padre. All things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless. Nevertheless. Not what I will. But what you will. There are things that God has willed for our lives. Hay cosas que Dios ha propuesto para nuestra vida. De su voluntad. Be in his will. But many a times. We don't want to fulfill that will of God in our lives. Pero en ocasiones. Muchas ocasiones. No queremos cumplir esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y la razón que no lo queremos cumplir. Es porque no queremos sufrir. And the reason we don't want to fulfill those things. Is because we don't want to suffer. We want everything to be nice. Queremos que todo esté lindo. Queremos que todo vaya bien. Que todos me amen. We want everything to go fine. And we want to be loved by everybody. We don't want to do the will of God. Because if we do the will of God. People are not going to like us. They're going to hate us. No queremos hacer la voluntad de Dios. Porque si hacemos la voluntad de Dios. Los hermanitos no nos van a amar. Nos van a odiar. Porque no les va a gustar lo que les tenemos que decir. Because they're not going to like what you have to tell them. And you tell them the truth. And they will hate you for telling them the truth. Y si les dicen la verdad. Te van a odiar por decirles la verdad. Diles una mentira. Y estarán alegres. And you tell them a lie. And they'll be. Tell them a lie. And they'll be happy. You know Jesus said in John 6.38. Dijo Cristo. En Juan 6.38. Dijo. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. Mas la voluntad del que me envió. And it said. For I have come down from heaven. Not to do my own will. But the will of him who sent me. Each one of us has been sent. Cada uno de nosotros hemos sido enviados. Si tú eres hijo de Dios. Si tú eres nacido de nuevo. If you're a child of the living God. If you're born again. You have been sent to do a purpose for God. Usted se ha sido enviado para hacer un propósito para Dios. Pero la pregunta viene siendo. Lo estás cumpliendo. But the question winds up being. Are we fulfilling that purpose for which God has called us? Are we doing his will? Estamos haciendo su voluntad. O estamos haciendo nuestra voluntad. Y cumpliendo nuestros deseos carnales. Are we doing it well? Or are we fulfilling our carnal desires in our lives? It's like the Christian, you know. Social media has its blessings. And it's got its. You know. La red social tiene sus bendiciones. Y también tiene sus. You see. And not that we want to be critical. No que queremos ser crítica. Pero you know. You can always examine the fruit. Pero siempre puedes examinar el fruto. And you see all these Christians posting all these good things about God. Y ve los cristianos poniendo bonitas cosas bonitas de Dios. Pero luego también ves unos cristianos. But then you see some of these Christians. They're out there without any clothes on. Hello. And that's for Jesus. You know. Lo ves ahí sin ropa y es para Cristo. Bueno, Cristo no necesita que ande uno desnudo, hermano. Casi desnudo. Jesus doesn't need for us to be walking around almost naked. That doesn't give God glory. That just says that you want people to lust over you. Eso no glorifica a Dios. Dios no más quiere que tú quieres que hagan aquel que están lujereando sobre ti. You see. Is that doing the will of God? La pregunta viene siendo. Eso es haciendo la voluntad de Dios, hermano. Yo le digo que eso no es haciendo la voluntad de Dios. Eso es haciendo los deseos de la carne. I would say that is fulfilling the desires of the flesh. But Jesus chose to do the will of the Father in obedience to his purpose here on earth. Pero Cristo eligió hacer la voluntad del Padre en obediencia a su propósito aquí en la tierra, hermano. Porque Cristo podría haber dicho. You know, yo le voy a pedir a mi Padre que me envíe una legión de ángeles y voy a acabar con esta humanidad. Because Jesus could have said, I'll call my Father and I'll just pray. And I say, Father, send me a legion of angels. And we'll be done with it as humans. We'll be done with it. No more. Why should I have to die for them? ¿Por qué tengo que yo morir por ellos? Why should I even have to give my life for them? Look at them. They're so ungrateful. ¿Por qué yo tengo que dar mi vida por ellos? Son bien mal agradecidos. And in reality, you know, Jesus didn't say those things. I'm saying them. Y en realidad, Cristo no dijo esas cosas. Yo le estoy diciendo. Pero si te pones a pensar en lo que te acabo de decir, tiene mucha verdad en nosotros en este día. But if you listen to these words that I'm telling you, they have a lot of truth to it today, in this hour, in this day. They are real words. Because truly, do we really care about Christ? Porque es de cierto, la pregunta que le hago yo en esta mañana. ¿Nos importa a nosotros de Cristo, hermano? Now, si yo diría, a mí me importa mucho Cristo en mi vida. If I was to say, I care a lot about Jesus in my life. I care about my testimony before God Almighty. A mí me importa mucho mi testimonio delante del Dios Todopoderoso. Then I would be a totally different person. Then I would have to be a totally different person. Yo sería una persona totalmente diferente. Y sería, hermano. ¿Por qué? Porque entonces tengo que guardar mi testimonio que sea una reflexión de que le dé gloria a Jesucristo. Because I would have to guard my testimony and be a reflection of Jesus Christ in me that would give God the glory. But if I say, I love Jesus, but I'm very carnal, then I'm lying to myself. Pero si yo digo que yo amo a Cristo, y soy bien carnal, hermano. Bien carnalón, pero que te recargalón. Man, emphasis carnalón. Put a emphasis on being fleshy. Beyond fleshy. Beyond fleshy. Then I'm lying to myself. Entonces yo me estoy mintiendo yo mismo, hermano. Cristo decidió hacer lo que probablemente ni usted ni yo haríamos en nuestra vida, hermano. Pero en John 12, 27, pero en Juan 12, 27, hermano. Aunque Cristo eligió hacer lo que tenía que hacer, hermano. Even though Jesus chose to do what he needed to do. Look what he says about him. Mira lo que dice aquí de él, hermano. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Now my soul is troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. For this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. You didn't think that the temptation came to Christ. ¿Tú crees que la tentación le llegó a Cristo, hermano? La tentación de poner un lado este sufrimiento. La tentación of maybe setting aside the suffering that he was going to go through. And say, well, why should I have to suffer? I'm okay the way I am in heaven. Que a la mujer diría, ¿por qué yo tengo que sufrir por esta humanidad? Yo tengo toda mi gloria en el cielo. Me voy a regreso para atrás y aquí a ver cómo les va. And I just go back to heaven and see how these people do it. These humans do it. The temptation, we are all tempted. Las tentaciones nos llegan a cada uno de nosotros, hermano. And it's not the same temptation to everybody. No es la misma tentación a todos. Diferentes, diversas tentaciones nos llegan a cada uno de nosotros. Different kinds of temptations diversified come into each and every one of our lives. Now we may be tempted to eat a lot of sugar, you know. Podemos estar tentados a comer mucha azúcar. Y luego estamos diciéndole a Dios porque estoy enfermo. And then we tell God, why am I sick? We can be tempted to drink a lot of soda. And then you get all this little chubby tummy, you know. Y luego podemos estar tentados a tomar mucha soda y luego tenemos esa pancita, hermano. Y digamos, válgame, Señor, ¿por qué? Estoy pidiendo que me enflaque, you know. And then we pray, God, I pray for, you know, that I be skinny now. Temptation and then other temptations are bad stuff, también. Y tentaciones de otras cosas malas, también, hermano. You know, like the guy that wanted to quit smoking, you know. Como el que quería dejar de fumar. Y dijo, yo voy a dejar de fumar. And he said, I'm going to quit smoking. And so, all of a sudden, the carnal man says, I need a smoke. Y luego de repente, el hombre carnal dentro le dice, yo necesito fumar. Y él le dice, no, voy a fumar. And he said, you're not going to get a smoke. Y están alegando los dos and they're arguing between each other. And then at the end, he said, okay, you know, I'm going to have you be quiet. So here, take the smoke. So le dice, para el fin, le dice, voy para que te cae la boca. Ten, toma el cigarro. Temptation can overcome us. La tentación nos puede vencer, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos en ese lugar. And why? Because we put ourselves in that situation. We open the door. Abremos la puerta, hermano. Aún la tentación puede ser vencida. Porque la palabra dice en Corintios, capítulo 3, hermano. Porque la palabra dice en Corintios, capítulo 13, capítulo 1, Corintios, creo. Primero de Corintios. Aunque Dios siempre hace una manera de escape, hermano. Porque Dios siempre va a hacer una manera de escape. ¿Hola? Si nosotros anhelamos, hermano. Pero la mejor manera de ganar la tentación es no llegar a ese lugar, hermano. No es que yo estoy bien fuerte espiritualmente. Don't fool yourself. No te engañas a sí mismo, you know, diciendo que estás bien fuerte. Don't fool yourself thinking that you're very spiritual, very strong spiritually because you're not. When the temptation comes, it will run over anybody. Cuando llega la tentación, se lleva todo de encuentro, hermano. We can overcome temptations through prayer. ¿Podemos nosotros vencer la tentación por medio de la oración, hermano? Y sí, our spirit man desires to do God's will. Porque nuestro hombre espiritual anhela hacer la voluntad de Dios, hermano. Pero la carne siendo débil, estando enferma, hermano. Siempre busca cumplir los deseos de la carne. But the flesh being weak, it is always looking to fulfill the desires of the flesh. You know that laziness is the desire of the flesh? ¿Usted sabe que la flojera es un deseo de la carne, hermano? It is. Because you're like, what do I have to do that? You know, I don't want to do that. You know? Cuando no queremos hacer algo, flojera es un deseo de la carne, hermano. Laziness is the desire of the flesh. Oh, I have to go to church today. You know what? I'll go next time, God. Okay? Don't go to the church in this day. ¿Sabes qué, Señor? La semana que entra voy, okay? Te prometo que la semana que entra voy. I promise you that I will go next week. And what happens next week? I promise you that the next week I will go. Y luego llega la semana que entra. Te prometo que la semana que entra, verdaderamente sí voy a ir. And I promise truly next... How do I know that? ¿Y cómo yo sé eso? Porque yo estuve allí. Because I was there. That's how I know. Hello? God did something for my life. Dios hizo algo por mi vida. Y yo le prometí ir a la iglesia. Cuando estaba perdido. And I promise to God I would go to church when I was lost. And every Sunday would come around. I said, next Sunday. I'm too tired today. Y llegaba el domingo y yo le decía, el próximo domingo, Señor. Estoy muy cansado en este día. O el próximo domingo desierto. Que el domingo, you know. And the next, you know, that Sunday I really will go. Always full of excuses. Lleno de razones, de excusas, hermano. Porque uno no puede cumplir. So, ¿no te estoy diciendo nada nuevo? I'm not telling you anything new. I'm telling you what's happening in my life. Estoy diciendo lo que ha acontecido en mi vida, hermano. See, the Lord overcame the temptation, but I'm not going to the cross. Cristo venció la tentación de no ir a la cruz, hermano. Because truly, he probably thought about it. Y a la vez lo pensó y dijo, hmm. Bad things are going to happen to me. Because it was already written in the book of Isaiah. Cosas malas le iban a acontecer. Ya estaba escrito en el libro de Isaías. But he chose to do his father's will. And die for my sins and yours. But él eligió hacer la voluntad del padre de morir por mis pecados y los suyos, hermano, también. You see, the Holy Ghost in us can help us overcome temptations. And live a fulfilling life before God Almighty in fulfilling his will. El Espíritu Santo, hermano, que mora en uno, puede ayudar a nosotros a vencer las tentaciones, hermano. Y nos puede ayudar a nosotros para que podamos vivir una vida, una vida llena, hermano, completa, cumpliendo la voluntad de Dios Todopoderoso, hermano. We all have choices to make every day. Cada uno de nosotros tenemos decisiones que podemos hacer todos los días, hermano. We do. We choose our friends. We choose our jobs. And you know, and whatever else we want to accomplish in life. Nosotros les escogemos los amigos, las amistades, los trabajos aún y lo que queremos cumplir en nuestra vida, hermano. Nosotros les escogemos. Nunca le andamos pidiendo al gobierno. We don't ask the government. You think I? Can you do it? ¿Crees que puedes? No. We choose who we want to hang around with. Nosotros les escogemos a quién con quién queremos juntar, hermano. And sometimes we make good choices and sometimes we make not good choices. En ocasiones hacemos buenas decisiones y en ocasiones no hacemos buenas decisiones, hermano. En lo que queremos hacer con nuestra vida and what we want to do with our lives. But I believe it is important for us to make the right decision in doing the will of God. Pero yo creo que es importante para nosotros hacer la decisión apropiada en cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermano. ¿Qué es lo que te ha mandado Dios que haga, hermano? What has God called you to do? Most Christians don't even know what they, what God even wants them to do. La mayoría de los cristianos saben que es lo que quieren que Dios haga, hermano. En sus vidas. Si le preguntas a una persona, a un cristiano, dice, pues no sé. And you ask a Christian, they'll tell you, well, I don't know. I don't know what God wants me to do. I'm still praying. How long have you been praying? Well, 35 years, I'm still praying, you know. ¿Y cuánto tiempo tiene estado hablando? 35 años, what? Usted ya estás orando y ya tienes 35 años de ser que eres cristiano. You're still praying. You say you've been a Christian for 35 years. You're still trying to figure out what God wants you to do. Y estás tratando de figurar, ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu vida? All that says is that, well, basically, we don't want to do the will of God. Y todo lo que dice esto, hermano, que básicamente no queremos hacer la voluntad de Dios. But in overcoming temptations, okay? If you read the word and you keep, stay close to the word, you can overcome temptations. En vez de las tentaciones, si uno lee la palabra de Dios y uno ora, hermano, entonces uno puede vencer las tentaciones. Y si uno tiene temor a Dios, hermano, también te ayuda a vencer las tentaciones. And if we are fearful of God in a good sense, that you have that reverential out towards God, then it will help you to overcome temptations in your life. And you know why it will help you? ¿Y sabe por qué te doy that? Porque in your mind, in your heart, you have Jesus and you say, I do not want to offend my God. Porque en tu mente, en tu corazón, llevas a Cristo y dices, yo no quiero ofender a mi Dios. Él pagó un buen precio por mí. He paid a good price for my life. I do not want to offend Him. Yo no lo quiero ofender, hermano. Pero ¿qué es lo que tiene que decir la Biblia, hermano? Bueno, Galatios capítulo 5, versículo 16. Galatios capítulo 5, versículo 16. Aquí nos da una receta, hermano. And here's a recipe for overcoming temptation. Una receta para vencer la tentación. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagues la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra. Para que no hagáis lo que quisieras. I say, then walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit and the Spirit against the flesh. And these are contrary one to one another. So that you do not do the things that you wish to do. And Paul said it very plainly also. Y Pablo le dijo claramente. Dijo, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo resulto cumpliéndolo. The good that I want to do, I do not do. But the evil that I want to avoid, I wind up doing it. There's always a struggle in wanting to fulfill the will of God. Siempre habrá una lucha tratando de cumplir la voluntad de Dios, hermano. Pero si uno aferra su corazón. But if you set your heart to say, I want to serve God and may God help me. Yo quiero servirle a Dios y que Dios me ayude. Entonces Dios te va a apoyar, hermano. God will support you. That's only if we're committed. He says, no más si estamos comprometidos, hermano. So as I close, let me just close with this. Ya para terminar, termino con esto, hermano. Our goal in life as Christians is to do the will of God who has given us eternal life through his son, Jesus Christ. By doing the will of God, Jesus Christ has made a way for us to receive salvation, restoration, deliverance, and healing in our lives. Y por cumpliendo la voluntad de Dios, hermano, en nuestra vida, Jesucristo ha abierto un camino para que nosotros podamos recibir la salvación, restauración, liberación y sanidad en nuestras vidas. Porque de cierto, como humanos, nosotros diariamente necesitamos que sea restaurado. Because truly as humans, we need to be restored on a daily basis. Because we do go through things in life. Porque pasamos por cosas en la vida. Pero cumpliendo la voluntad de Dios, Dios restaura nuestros corazones. But as we fulfill the will of God, God will restore our hearts. God will give us peace. Dios nos dará la paz. ¿Por qué? Porque andamos buscando hacer su voluntad. And why? Because we seek to do his will. There's always a good outcome when we do the will of God. Siempre va a haber un proceso al fin. Bueno, hermano, cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios. And so we should consider a walk with Christ. Entonces, nosotros debemos de considerandro caminar con Cristo, hermano. And why? ¿Y por qué? Well, because living for Christ, that is doing his will, can open the door for a lost soul that you may be wanting to come into the kingdom of God to receive salvation. Porque aún viviendo para Cristo, hermano, eso es siendo la voluntad de Dios. De cierto le puede abrir la puerta a una alma perdida, hermano, que a lo mejor tú quieres que vengan a Cristo, hermano. Pero si nosotros hacemos nuestro propio, somos egoístas. But if all we do is our own will, then we are selfish. And the love of Jesus does not reside in us, no matter how much we say that we love Jesus. Que el amor de Cristo nos resten uno, hermano, no importa cuánto nosotros digamos que amamos a Cristo. Porque si nosotros amamos a Cristo, ¿sabes tú qué? If we love Jesus, you know what? Then we have to love those that we don't want to love. Porque si nosotros amamos a Cristo, tenemos que amar a aquellos que nosotros no queremos amar, hermano. I mean, Jesus makes it real easy, you know. Cristo nos lo hace bien fácil, hermano. Y nos lo hace tan fácil que, bueno, se nos patina la cabeza, hermano. And it makes it so easy that our heads spins. Why? It's because God doesn't think the way we think. Porque Dios no piensa la manera que nosotros pensamos, hermano. Las cosas de Dios no las comprende el hombre. The things of God, man, sometimes cannot understand. But if I say I love Jesus, then I have to love you sincerely. So, si yo digo, yo te tengo que amar a ti sinceramente, no del labio, not from my lip, from the heart, pero del corazón, hermano. So, if I say I love you, that means I really love you. Amen. So, si yo te digo que te amo, hermano, yo verdaderamente te amo. Aunque me, bueno, aunque no me quieras tú, pero anyway. Even though you may not like me, okay, but I still love you. Amen. Aleluya. So, let me just finish with this quote, okay. What am I going to say, hermano? Henrietta Mears in Dream Big, on the Henrietta Mears Story, Christianity Today, June 21st, 1993, on page 41. Y dice así, la voluntad es el hombre activo, no puede renunciar, no puedo renunciar a mi voluntad, tengo que ejercerla, debo de obedecer. Cuando Dios da una orden o una visión de la verdad, nunca es una cuestión de lo que, de lo que Él hará, pero que vamos a hacer. Para tener éxito en la obra de Dios, es caer en línea con su voluntad, y hacer cosas a su manera. Todo lo que es agradable delante de Él, es un éxito. Will is the whole man active. I cannot give up my will, I must exercise it. I must will to obey. When God gives a command or a vision of truth, it is never a question of what He will do, but what will we do. To be successful in God's work is to fall in line with His will, and to do it His way. All that is pleasing to Him is a success. Pongese, pierdo. Please stand with me. All that is pleasing to Him is success. In other words, everything that we do for God will give us success. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos para Dios, nos va a dar éxito, hermano, en nuestras vidas. Y me pregunta para nosotros una vez más en esta hora, es esto. Am I doing the will of God? ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Am I really serving God the way I should be serving Him? Y verdaderamente le estoy yo sirviendo a Dios como yo le debo estar sirviendo. That is a question that, whether we like it or not, has to be responded to. Y esa es una pregunta, sea agradable o no sea agradable, hermano. Nosotros tenemos que responderle. Y yo le tengo que decir a Dios, si verdaderamente estoy haciendo su voluntad. I have to tell God whether I'm really doing His will or not. If God says, do this, Peter, will I do it? Y si Dios dice, Pedro, haz esto, lo haré yo. Pues es cierto, no tengo muchas amistades. Truly, I don't have that many friends. So I guess I could probably fairly tell you that I have done the will of God. So yo creo que más o menos le puedo decir que he hecho la voluntad de Dios. Porque cuando tú dices lo que Dios quiere que diga, no va a haber mucha gente que te va a querer. Because when you tell people what they need, what God wants you to tell them, not too many people are going to be happy with you. Not too many people are going to like you. And so you choose, do my will or do His will. So uno descoge, hago mi voluntad o la voluntad de Dios. Y al fin la conclusión viene siendo, yo nací para agradarle a Él. And at the end the conclusion winds up being, I was born to please Him. I may have been lost for 28 years, but when I found Him, I knew I had to please Him. Él estaba perdido por 28 años, pero cuando le encontré, Él me encontró a mí y me salvó. Yo sabía que tenía que cumplir su voluntad, hermano. Yo soy diferente. I am totally different. You'll never find another one like me. Thank God, eh. Nunca vas a encontrar a otro como yo. Dale gracias a Dios, hermano. Pero es el precio. But it's the price you pay. If you really want to serve God and do His will. Es el precio que uno tiene que pagar, hermano, si verdaderamente quiere servirle a Dios y quiere hacer su voluntad, hermano, que todavía hay muchos sacavueltas. There's going to be many that are going to avoid you. But it's okay. You know why? ¿Y sabe por qué digo yo que está bien, hermano? You see, because I've read, and it always rings in my heart, porque he leído, y siempre suena en mi corazón. Jesus said, the all should have abandoned you. I will never abandon you. Y aunque todos te abandonen a ti, yo nunca te abandonaré. Man, you know how good that makes you feel. ¿Y sabe que es tan bueno que te hace sentir eso, hermano? It's good. It's very good. Muy bien. Ya pues, hermano. So are we doing the will of God? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Are we ready for next Sunday? ¿Estamos listos para el próximo domingo? Have we prepared our will to do the will of God for next Sunday? ¿Hemos preparado nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios el próximo domingo, hermano? I've seen some of you working very diligently in doing that, fulfilling that will. Yo he visto a uno de ustedes trabajando con diligencia, hermano, cumpliendo esa voluntad. ¿Y qué del resto de nosotros, hermano? But what about the rest of us? If you want to, please, God. Si tú quieres agradar a Dios, hermano, no es ningún secreto, okay? It's no secret. All you've got to do is do His will. Todo lo que tiene que hacer es de su voluntad. Todo lo que tiene que hacer, hermano, tomar tu mano y decirle, Papá, ayúdame a comprender que es lo que tú quieres que yo haga. All you have to do is just pray and say, Father, I'm a father. Help me to understand what it is that you want me to do. Because I'm kind of dumb, you know, at times, you know. And really, I am kind of dumb sometimes, but I don't understand, so I have to pray. Lo me dejo tonto, señor, no sé qué hacer. En ocasiones, si me dejo como un tonto, hermano, le digo, pues, ayúdame. And I say, help me. And I say that, and God knows why I say it in my heart. Dios conoce, ¿por qué lo digo con mi corazón, hermano? Porque es una sinceridad, es a sincerity. Hey, I'm not going to boast about something that I am not. And even if I was, I wouldn't. No me voy a jactar de algo que no soy. Y aunque lo fuera, tampoco lo haría, hermano. ¿Por qué? Porque el existir de uno no es para glorificarse a uno, hermano. Because our existence is not to glorify ourselves, but it is to do His will. But it is hacer su voluntad, hermano. Y cumplirla hasta el último día que nos dé vida and to fulfill that will until the last day of our life. So that when we stand before Him. So cuando nos paramos delante de Él, hermano. Oh, man, we'll be all happy. Estaramos bien contentos porque dirá, muy bien hecho, buen siervo. He'll say, very well done, oh, good servant. See, that's what we want to hear from God. Eso es lo que queremos decir de Dios. En esta hora y en la hora, cuando estemos delante de Él. In this hour and that hour when we stand before Him. That's all that matters in life. Eso es todo lo que importa en la vida, hermano. I know that along the way we're going to make some big mistakes and some small mistakes. Yo sé que en el camino a cumplir esa voluntad vamos a cometer errores grandes, errores pequeños, hermano. Pero no nos rindimos, sigamos para adelante. But we don't give up, we continue to go forward. Because we exist to do the will of God. Porque existemos nosotros para cumplir la voluntad de Dios. Si no eres hijo de Dios, Dios no espera nada de ti. If you don't belong to Jesus Christ, God, Christ does not expect anything from you. That's the honest truth. Eso es una verdad. So if you have no intentions of Jesus right now in your life. So si tú no tienes ninguna intención de Cristo en tu vida en esta hora, hermano. No se preocupe. Dios no espera nada de ti. Don't worry about it. God doesn't expect anything from you. But if I am a professing, living Christian, pero si hay un cristiano profeciando el cristianismo, viviendo el cristianismo, entonces Dios espera que yo cumpla su voluntad de lo que Él me mande, then God expects for me to fulfill His will. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente sabemos qué es lo que debemos hacer, hermano? I would venture to say maybe 10% of us. Me atrevo a decir que el amor es nomás 10% de nosotros. Y el otro 90%, pues no sabemos, hermano. Pero mira, ¿sabe qué? But you know what? Today, I'm glad you're here today. Pues este día, qué bueno que aquí estás en este día. Yo te trajo. Te trajo a la buena o te trajo de la oreja. Una de las dos te trajo, pero Él te trajo. God brought you, He brought you good terms, but He brought you by the ear. He dragged you over here. So that today, you could come to this altar para que este día tú pases este altar. Y tú hables con Él. And you speak to Him and you say, help me with your will for my life. Para que tú le digas, ayúdame, que es tu voluntad para mi vida. No me quieres ser viejito aquí, yo no hay ningún que hago nada para ti. I don't want to grow old and never do anything for you. So if that's you, my dear brother, sister, si ese eres tú, mi querido hermano, hermano, no esperes, córrele aquí al altar. Don't wait, run to this altar. And speak to Him. Y habla con Él. Y dile, Señor, ayúdame. And tell Him, Lord, help me. Help me. Ayúdame. Now, I don't mean to embarrass anybody else, but I guess the rest, you all know what you're supposed to be doing for Jesus, right? Y no quiero vergonzar a nadie más, pero yo sé que ustedes que están allá, ustedes saben lo que debe estar haciendo para Cristo, ¿verdad? El reino de los cielos superviolente y los violencios la revertan, hermano. The kingdom of heaven suffers violent, the violent taken by force. Now you're here, okay? Alera, will you please come, hermano, and help me out here. Pastor. Dead. Aquí están en este diario. Thank you. Now, uno ve su vida, hermano. Now, one sees our lives. There's that. Two? Okay. Now, there's, there's. And as we see our lives, we see obstacles in our lives. And in order to be able to hear, okay? And know what is, what is, what is it that God wants me to do? You have to ask yourself this question. What is keeping me? ¿Qué es lo que me está deteniendo a mí? From not doing the will of God. De no hacer la voluntad de Dios. What is that obstacle in my life? ¿Qué es ese obstáculo en mi vida? Whether it be one, or whether it be two. Que puede ser uno, puede ser dos. What is that obstacle that is keeping me from faithfully doing the will of God? ¿Qué es ese obstáculo que me previene de hacer la voluntad de Dios? You see, no one needs to pray over you and rebuke what that obstacle is. Nadie necesita orar por usted para saber cuál es ese obstáculo. Y reprenderle de tu vida. And rebuke it from your life. Sino que uno sabe, okay? But one knows. We as individuals, we know what holds us back. Nosotros como individual sabemos qué es lo que nos detiene. And what you're going to do, y lo que va a hacer, you're going to pray. You're going to pray on your own. You're going to open your mouth. And you're going to let the voice sound. And you're going to say, like for example, okay? I'm going to give you this example. Hear me, it's an example, okay? Like say you're married. And your husband is not really into the things of God. Or maybe your wife is not really into the things of God. And they are an obstacle in your spiritual well-being. Then you need to pray. And you're going to pray. And you say, Father, I'm not asking you for a divorce. I'm asking you that you would touch whether it's your husband, whether it's your wife. I'm asking you to touch them. Touch their hearts and help them to understand that I have to do your will. Restore them and help me. The only thing you need to get rid of in your life is what is not from God. That needs to go. And so, each one of us knows, okay? Nobody has to tell you. You know your life. You know how your heart beats. You know the thoughts of your mind. Sus pensamientos. And you know what's holding you back. Now, understand. Sometimes what holds us back may not be a no es algo how can I say a carnal thing. No es algo carnal but a spiritual thing. pero más espiritual. Maybe unforgiveness. A lo mejor el no perdonar. Maybe pride. A lo mejor el orgullo. Maybe a hurt you suffered. O a lo mejor el dolor de sufrir. That doesn't allow you to serve God. Servir a Dios. So, whatever it is each one of us as individuals we know. So, take a moment. Lift up your hands toward heaven and say I surrender all your Jesus. and say I do. I do. I do. I do. I do. I do. And then pray. And pray. And ask God to deliver you from that obstacle. And make a commitment to God. and tell him. Lord, I want to do your will. And I'm asking you to deliver me to remove from my life that I may serve you fielfully all the days of my life. Pray. and 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 pray.